La tensión e incertidumbre vuelven a rodear un partido de Veracruz, ya que los jugadores analizarían perder por default ante Chivas en una nueva protesta contra la directiva encabezada por Fidel Curio. De acuerdo con información del diario El Universal, los futbolistas analizan la posibilidad de no presentarse al duelo ante el rebaño, programado para el sábado 23 de noviembre en el Estadio Akron. Los jugadores solo esperarían a que la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX realicen el depósito correspondiente para abandonar a los tiburones rojos, tal como hizo el peruano Iván Santillán una vez que se resolvió su controversia. Lo cierto es que de concretarse o no la protesta, Veracruz estaría pasando sus últimos días como equipo de primera división, ya que la Liga MX realiza una investigación que acabaría en la desafiliación del club. Y Chivas sería el más agradecido, ya que necesita de un triunfo para mantener sus esperanzas de meterse a la liguilla de la apertura 2019.